Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira Lejos. Lunes 2 de abril del 2018. De la redacción, lo más importante. La violencia fue el marco de esta Semana Santa. Según algunos encabezados, ningún candidato tiene propuestas claras sobre el freno a la inseguridad. Inseguridad en la que desaparecen once personas al día, en la que los delincuentes se liberan tras unas horas, en la que no hay denuncias porque las instituciones son ineficientes. Ese lugar es México, y desde hace mucho la inseguridad es el pan de cada día. Ni Peña, ni Mancera, ni nadie han resuelto nada. Este. Es el problema que toma su lugar en nuestra cotidianeidad. Se inicia precipitadamente con Calderón y con Peña, se encumbra de manera escandalosa. Tampico, es el escenario de una tragedia. El 27 de marzo, Jessica Gabriela, una madre con apenas 20 años, fue asesinada para despojarla de su bebé. Los asesinos, Cintia Fátima y Omar Enrique. Jessica Gabriela desapareció desde el martes, pues mediante Facebook contacto a una persona para obtener ropa regalada para su bebé. Jessica, solo encontró la muerte de ella y de su bebé. La policía y los servicios periciales llegaron al inmueble en la calle Venustiano Carranza 805 en la colonia Nuevo Progreso en el norte de Tampico. Punto. En Jalisco, un tiroteo dejó nueve muertos entre sicarios y policías. Según testigos, la noche de ayer domingo se escuchó la balacera por todas partes en Jalostotitlán. Desde septiembre del año pasado existen 42 asesinatos a políticos, ya sea alcaldes excediles, regidores, activistas, militantes de algún partido político y funcionarios públicos. Punto. Este México, de cabeza, dolido y ensangrentado. Es también donde a quienes defienden su tierra, su medio ambiente, se le persigue, se le hostiga y finalmente se encarcela. Esto ocurrió en el Estado de México. El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero denunció la persecución de seis defensores de la tierra. Dominga González Martínez de 59 años con cinco exintegrantes del comisariado ejidal de San Pedro Tlánixco fueron encarcelados como represalia al conflicto con floricultores apoyados por el gobierno del Estado de México. El problema, es el agua y un proyecto de apropiación de agua. El Universal. Ven a candidatos son plan claro en seguridad. Hasta ahora, los cuatro han tratado generalidades, dicen expertos. Sus propuestas en el tema carecen de fundamento coinciden. ¿Robo y deudas de luz, superan a huachicolio? Para narcotráfico e inmigración no detengo el TLCAN. Trump. Para robar. Excelsior. Será el primer presidente sin fuero. Meade. Siete muertos tras motín. Amatlán de los Reyes. Empoderan al SAT contra huachicolio, estrategia fiscal. Milenio. Sin seguridad en la frontera, acabaré con el Tratado de Libre Comercio. Trump. México hace muy poco penada para frenar el flujo de drogas y personas, dice. Avala el Banco de México un segundo préstamo a Prospera. Suman 650 millones de dólares. Una evaluación externa muestra impacto positivo del programa. La jornada. Reconciliación si se pone freno a la corrupción, AMLO. Las Paz y el verdadero Estado de Derecho, nuestros ejes. México no será piñata de ningún país, López Obrador. Encabezaré un gobierno de gente decente. Ofrece Meade. Poner por delante la honestidad, gran acuerdo de nuestro movimiento, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Barril Sin Fondo. Intentan dejarnos una camisa de fuerza. Inversionistas de la obra pueden estar tranquilos, garantizaremos sus bonos. Santa Lucía es viable, cuenta con buen suelo y es propiedad de la nación.